En el marco de los resultados del ejercicio 2020, la minera Doña Inés de Coyahuasi generó un aporte al fisco de un 61% superior al alcanzado en el ejercicio fiscal de 2019, llegando a alcanzar 736 millones de dólares, la mayor retribución realizada por la empresa en sus más de 20 años de operaciones. Desde la compañía detallaron que los resultados se deben a la adopción temprana de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de sus colaboradores ante la emergencia sanitaria. Mientras que los resultados globales de la compañía le permitirán cubrir inversiones cercanas a los 3.326 millones de dólares que se proyectan ejecutar entre 2021 y 2024.